¿Qué tal? Bienvenidos a Noticiero Conexión Total. Hoy miércoles 16 de septiembre, estas son las noticias. En Victoria se cometen ocho robos diarios, mientras que el comercio organizado expresó su preocupación por la ola de robos que han sufrido negocios del primer cuadro de la ciudad, donde se han registrado cuatro asaltos en los últimos días. La Policía Ministerial confirmó que la incidencia delictiva se ha incrementado al registrar ocho denuncias diarias por robos a negocios, casas de habitación y transeúntes en la vía pública. Sobre esta problemática, Juan Carlos González Salúm, líder de la Canaco, reveló que para hacer frente a este problema, el 70% de más de 2.000 socios de la Cámara han contratado los servicios y equipo de seguridad privada para proteger su negocio sin importar el tamaño del mismo. Pasando a otras noticias, ganan plazas y no se las dan. Maestros de todo el Estado se manifestaron en la Secretaría de Educación para pedir que se hagan efectivas las horas que ganaron mediante el concurso nacional para el otorgamiento de plazas a docentes en servicio. Los casi 30 docentes denunciaron que de las 2.599 horas que concursó, solo el 75% fueron entregadas con transparencia por la SED y del resto no se han informado para quiénes serán. En más información, golpean recortes la competitividad. La crisis económica y el paquete presupuestal de la Federación han sepultado las posibilidades de invertir más en la ciencia y la tecnología, lamentó el rector de la Universidad La Salle, Miguel Valdés. Mientras se deformen los recursos humanos y se produzcan tecnología y avances científicos, no habría necesidad de importar la tecnología ni la ciencia, señaló. En Tampico, azúcar se incrementa 50% y podría subir más. Desde los 12.50 hasta los 18.50 pesos se puede encontrar el azúcar en diferentes marcas, en una competencia para ser adquiridas por los clientes, quienes buscan un mejor precio. No todos los comercios cuentan con el edulcorante, algunos no han comprado, a otros se les vendió y hay quienes pudieran estar haciendo el acaparamiento para que en próximos días este se venda a un mayor costo. En un recorrido por diferentes puntos de venta de la sacarina, se percató que el producto existe obviamente caro, cuando antes estaba a 8 pesos el kilo y un par de semanas, ese se elevó al doble de su precio. En más información, aumento del azúcar afecta a panaderos. Los industriales del pan en la zona advierten que se desatará un acaparamiento de azúcar, debido a que el producto está escaso y se espera otro posible aumento, lo que origina que para el próximo mes el precio del pan de dulce y del bolillo suban, aunque aún se analizan de cuánto será el incremento, es un hecho que este se disparará. Modesto Nigoche Netro, integrante del Consejo de la Flor de México, incremento nunca antes aplicado a este producto básico para la realización de muchos alimentos, lo cual les ha pegado demasiado duro. En otras noticias, transporte público requiere un aumento, dicen choferes. Los choferes del transporte público están de acuerdo en que se registre un aumento en el costo del pasaje en la zona sur de Tamaulipas. Reconocieron que durante los últimos meses el sector se encuentra en uno de los peores momentos de la historia en la región. Por un lado coinciden en que durante los últimos años las exigencias por parte de las autoridades del transporte público para modernizar el sector prácticamente los dejaron en la calle al hacer cambio de unidades viejas por las de reciente modelo, mientras que por el otro padecen el incremento en las refacciones y combustibles que los mantienen prácticamente viviendo al día. En Matamoros descuido y negligencia la razón del fallecimiento. La cuadrilla de la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros no realizó los procedimientos necesarios para ejecutar el trabajo de limpieza de las rejillas del cárcamo, por lo que la maniobra en la que falleció el trabajador no era necesaria. Esta fue la versión que dio el gerente de la Junta de Aguas, Jesús de la Garza Díaz del Guante, sobre el incidente donde perdiera la vida Silvestre Sánchez Zúñiga, empleado de la paramunicipal, quien falleció por intoxicación de gas metano. En más información, operativo en Texas al estilo Nueva York. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el gobernador de Texas, Rick Perry, arremetieron en contra de la seguridad en la frontera de México y anunciaron el inicio de una cruzada por todo el Estado, cuyo objetivo central será desmembrar las peligrosas pandillas en Texas. Ambos políticos anunciaron la campaña en contra de las pandillas en San Antonio, pero tienen programado también a parecerse por ciudades como Austin, Dallas y Houston. En información nacional, 1.440 nuevos casos de gripe A en 5 días. En 5 días se registraron 1.440 casos nuevos de influenza H1N1 y 6 muertos más, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud sobre el estado actual de la epidemia en México. Las entidades que continúan registrándose el 43% de los casos son Chiapas, Yucatán, Distrito Federal y Jalisco. Sin embargo, en las gráficas sobre el comportamiento del virus en los estados se observa un incremento en casos de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. En otras noticias, Carstens defiende paquete económico. Luego de que la bancada del PRD desplegara una gran manta por sobre sus curules, con la leyenda no al 2% al IVA en la Cámara de Diputados. El secretario de Hacienda, Austin Carstens, planteó a las entidades federativas alcanzar acuerdos con los municipios para generar sus ingresos tributarios propios, principalmente por el impuesto predial. Dijo que el potencial recaudatorio de este es muy alto y en la actualidad no se explota. En más información, todo listo para semifinal de Nuestra Belleza 2009. Paisajes naturales, gastronomía, cultura y música yucateca serán parte de los atractivos que se difundirán a nivel nacional con el concurso Nuestra Belleza México 2009, cuya semifinal se realizará mañana jueves y a la final el próximo domingo. Para el evento, las 34 señoritas concursantes han visitado zonas arqueológicas como Chichen Itzam, Uxmal y Cabá. Por mi parte, es todo, le agradezco el favor de su atención y lo espero mañana aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!